Con un tubo de papel, otra vuelta más Todo brilla sin parar, me escondo atrás de ti Si por mi realidad, la tormenta ya llevo Te voy a dejar, eso es un rato eterno Tú me esperas a extrañar, en mi cabeza Y vamos a hablar como esta cual es mi final No me encuentro ni niñas, ustedes y demás son grandes Comparten, comparten bien, ya no se sobra La vida ahora ya no está, mi plan y mi pie es Que tiene realidad, la tormenta ya llevo Te voy a dejar, eso es un rato eterno Te voy a dejar, eso es un rato eterno